El presidente Mujica fue de los presidentes de la región que más enfáticamente se pronunció a favor de la decisión argentina de reestatizar o repartir el IPF. ¿Cómo cayó esto en la sociedad, tanto en el pueblo como en la sociedad política como en la parte del empresariado uruguayo? En el pueblo cayó muy bien porque hay que recordar que durante el gobierno del doctor Lacalle en Uruguay se quisieron privatizar todas las empresas públicas incluida la de Hidro Carburos y hubo un plebiscito que acompañó el 72% de la población que le dijo no. Entonces el comentario en Lacalle era menos mal que nosotros en aquel momento dijimos que no porque así hoy no tenemos que estar haciendo estas normas para que retorne a la soberanía algo porque ya lo tenemos. Eso fue la gente común. Pues la derecha uruguaya se escandalizó porque había sido la promotora también de esas privatizaciones. Y al empresariado eso no se ha pronunciado. Es decir, no lo toca demasiado porque además quedó claro que los cuatro negocios que tenemos con IPF se mantienen. Es decir, hay dos negocios de prospección, uno de una planta de sulfurizadora y un negocio de carboclor que está acá con Argentina. Y las autoridades que intervinieron se comunicaron con ACAP y no hay drama con esos. Así que ahora lo popular, la masa popular dijo bien ahí la Presidenta. Digo, quiere decir que el sentimiento que nosotros habíamos tenido razón cuando peleamos en ese plebiscito. Y una cosa que nos molestó mucho y el presidente la expresó con fuerza es que los españoles vienen a dar cátedra, vienen a amenazar e incluso a tratar de poner normas dentro del Mercosur. Y eso es inadmisible. Por eso Pepe es muy gráfico en sus expresiones y dijo, bueno, con Prepo no. Porque nosotros no somos más colonia de nadie. No queremos serlo. Es decir, hay determinadas cosas que la población acompaña. Esto se repite en el caso Malvinas. Porque nosotros en los libros de texto de escuela nunca nos dijeron que esas islas eran Foclo o no sé qué nos dijeron, siempre hay las Malvinas, siempre supimos la historia. Es decir, se trabajó la verdad con el niño uruguayo y para nosotros es una cosa incorporada de muchos años. Y además no nos gusta el colonialismo. Es algo que nos rechina. Entonces, por eso digo, el pueblo uruguayo en esto acompaña.